Con falsas ofertas de venta de acero a bajo costo, delincuentes cibernéticos continúan engañando usuarios de páginas web y redes sociales a nombre de Altos Hornos de México. La Siderúrgica a su vez mantiene la alerta para evitar que las víctimas sean despojadas de dinero porque hasta se ofrece comercialización de varilla para construcción y producto que ni siquiera se produce. No te dejes engañar, hemos detectado páginas web y de redes sociales que buscan engañar usuarios a nombre de AMSA, ofreciendo productos ficticios a bajo costo y son totalmente fraudulentos. Posteó la acerera local en redes sociales, reiterando la alerta para evitar el despojo de dinero a través de esas ilegales acciones. La empresa acerera agregó en redes sociales que hay una orientación para saber cuándo podría estarse tratando de un fraude que generalmente termina con el despojo de algunas sumas de dinero al respecto. Público que se difunden supuestos artículos novedosos, es decir, las páginas fraudulentas suelen ofertar artículos novedosos a muy bajo costo con el propósito de sorprender. Respecto a los comentarios de publicaciones divulgadas por los defraudadores en redes sociales, Altos Hornos de México posteó que generalmente aparecen con muchos comentarios, pero únicamente visualizan algunos. La siderúrgica local difundió sus sitios oficiales en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Trascendió que algunas personas se han comunicado a Altos Hornos de México preguntando por datos de la remesa de mercancía que compraron a través de páginas web y redes sociales, recibiendo enorme sorpresa al ser enterados que fueron víctimas de fraude al intentar adquirir acero a bajo costo en ventas ficticias, como por ejemplo, varilla que la acerera monclovense ni siquiera produce.